Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora a todo lo que existe en el mercado Richiher Hola, muy buenos días En este nuevo espacio forrajero vamos a hablar de inoculantes y su uso para lo cual le pedimos a un especialista el ingeniero agrónomo Mauro Mariano que nos detalle que nos ofrece el mercado y cual es el mejor uso de cada una de las alternativas Con respecto a la clasificación de inoculante yo hago tres tipos de clasificación la primera es en función de su formulación si son líquidos o son en polvo la segunda según su composición qué tipos de bacterias los integran a esos inoculantes y la tercera según para qué yo lo estoy por utilizar o para qué uso le voy a dar las formulaciones líquidas son formulaciones sencillas y de baja tecnología son productos en donde la viabilidad de la bacteria no alcanza a los seis meses contraposición tenemos los liofilizados que son productos en donde incorpora alta tecnología las bacterias logran una viabilidad de mayor tiempo es decir que tenemos fecha de vencimiento más prolongado según su composición podemos tener dos grandes grupos los homofermentativos y los heterofermentativos los homofermentativos están compuestos por bacterias que solamente producen un solo tipo de ácido en este caso ácido láctico y los heterofermentativos son aquellos productos que combinan varias bacterias en donde producen ácidos lácticos y ácido acético producen dos tipos de ácido cuando utilizamos uno o el otro por lo general los heterofermentativos lo utilizamos cuando necesitamos más estabilidad aeróbica cuando necesitamos que el material no se caliente cuando tenemos un planteo de autoconsumo cuando nuestra extracción o nuestra tasa de extracción no es la adecuada y nuestro silo está más en contacto o por un mayor tiempo en contacto con el oxígeno ¿por qué? porque al cambiar la proporción de ácidos y a tener un poquito más de ácido acético lo que nosotros logramos es controlar hongos y levaduras que son los responsables de este aumento de temperatura y en contraposición los homofermentativos lo utilizaría cuando tengo resuelto las problemáticas de extracción cuando no hago un autoconsumo a mí me gustan mucho los hilos lácticos los hilos que tienen mucho ácido láctico porque son más eficientes en la utilización de azúcar son mucho más palatables según su utilización en el mercado podemos encontrar distintos tipos de inoculante para distintos tipos de cultivos según su composición como también podemos encontrar inoculantes que se recomienden para una forma particular de hacer los hilos en este apartado nosotros hace dos años desarrollamos un inoculante que es la combinación de azúcares, de minerales y de nutrientes combinados con bacterias homofermentativas que lo recomendamos para aquellos hilos que se realizan en corte directo en donde no tenemos o no hacemos un pre-horeo para concentrar las azúcares Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Tolvas, autodescargables, vainero eficiencia, agilidad en cada movimiento robustez con el equilibrio justo simple y versátil superarse es posible Bo 발al DIE Ab ngung Ab ng destroying lä